Venezuela vivirá este domingo 16 de julio la primera de las dos jornadas donde la población podrá expresarse sobre la actual crisis política y definir el rumbo para salir de la polarización que enfrenta. La consulta que se desarrollará a la elección de una asamblea constituyente se desarrollará en 2030 puntos en todo el país, a donde ya llegó la papelería necesaria. En esos puntos funcionarán 12.304 mesas de recepción de votos, cada una ya con equipo humano definido. Pero el mismo 16J, como denomina la oposición a la consulta, el Consejo Nacional Electoral realizará un simulacro de la elección de los miembros de la constituyente, la cual se celebrará el 30 de julio. Pese a lo profundo de la polarización, la situación se agudizó cuando el presidente Maduro convocó el 1 de mayo de este año a la realización de una asamblea constituyente integrada por 545 miembros que serán electos el 30 de julio. Para el mandatario, se trata de reforzar la constitución de 1999, para la oposición, de la instauración de una dictadura. Y en respuesta, el 3 de julio, la Mesa de la Unidad Democrática convoca a la consulta de este domingo 16, el 16J, en un documento que titula, que sea el pueblo el que decida. Notimex.